Yo me arrepiento de este amor Para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Debo entrecer a la puerta, no se acabe de la fiesta La locura apasionada del amor Y es que te quiero y te quiero, no te mando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo no me arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Para amar es un milagro y yo a mí, para tomar su imaginación Para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Yo no puedo arrepiento de este amor, y no puedo arrepentirme de este amor Yo quiero y te quiero arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Para amar es un milagro y yo a mí, para tomar su imaginación Yo no puedo arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Yo no puedo arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Yo no puedo arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Yo no puedo arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Yo no puedo arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Yo no puedo arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Yo no puedo arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón No creo que hoy te quiero, no te muestro al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, jamás te miraré y lloré a mí. Nunca te amaré, no te amaré, dar al caldo de tu piel, de tus recuerdos de tu ayer. Yo siento que la vida te invo a, y te diré como no te hará. No te amaré, no te amaré, dar al caldo de tu piel, de tus recuerdos de tu piel, de tus recuerdos de tu piel, de tus recuerdos de tu piel.